Bueno, después de ya acoplar a los pelinos, se llegó el momento ya de seguir con mi camino, con mis amigos los ciclistas, porque pues ahí vamos a grabarnos, claro que sí, pues vamos a darle que ya estamos a la famosísima parada del aguacate, ya casi llegamos a la famosísima parada del aguacate, claro que sí, así que vamos a darle duro, macizo y tupido. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba Chantepeque, esperanza! ¡Media Vista! ¡Todo que no! ¡Gracias! 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 ¿Cómo andamos? Componiendo al jefe Componiendo al jefe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora mi compa, ¿desde cuándo, cuánto tiempo tiene que eres trailero, camionero, operador? 12 años. 12 años. ¿Cuántos años llevas participando en esta peregrinación? ¿Cuántos años llevas participando en esta peregrinación? ¿Cuántos años llevas participando en esta peregrinación? Bueno, aquí está su familia también, aquí acompañándoles. Saluda, güera. Saluda. Eso. Aquí andamos, pues bueno. Bueno, estamos aquí, pues aquí están. Ahí. Bueno, vamos a otra partecita y nos vemos. 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 ¿Cómo estás? La que según me iba a hablar y ya no habla. ¿Cómo estás? Hola. Estás muy difíciles. Pero. Estás nerviosa. ¡Ah! Así me viene el dinero desde Tehuacán. Cuando tenemos que trabajar, no hay ganas. No hay ganas. Hoy se le doy ya. Buenas tardes, gracias a Dios estamos aquí, acabando de gustar un lindo taco, gracias a Dios por todo, no tenemos palabras como agradecer a Dios y a ustedes personas por su apoyo que nos brindaron, pueblo querido de Chaltepec, Enrique, Palvarito Tocchapan, Tepeaca, los hermanos que tenemos para la Unión Americana, Texas, Oregon, California, Virginia, Miami, a todos los hermanos que nos están apoyando, mil bendiciones, Dios me los bendiga, buen día.